¿Qué es la sesión del mes de julio? ¿Qué es la sesión del mes de julio? Bienvenidos, buenas noches. Damos iniciada esta sesión. Arrancamos la sesión con la ceremonia de premiación del concurso del Museo Imágenes de la Arquitectura y sede del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura. Se inicia con una introducción a cargo del arquitecto Oscar Gómez. Bien, esta ocasión es una satisfacción enorme el ver plasmada una serie de pasos que se han venido realizando para la consumación de toda una ambición que es el proyecto del Museo Imágenes de la Arquitectura y sede del capítulo Monterrey de la Academia. Para este proyecto nos planteamos una serie de pasos a seguir que poco a poco se han ido llevando a cabo. como para llevar a feliz término un proyecto de tal envergadura era necesario llevar el capítulo a condiciones favorables, legales, administrativas, notariales y hacendarias para poder llevar los trámites necesarios para que este proyecto fuera factible y tuviera el capítulo suficientemente, suficiente apoyo para hacerlo factible y realizable este museo. Posteriormente solicitamos al Parque Fundidora y al Fideicomiso de Fundidora un terreno ubicado en este parque, el cual fue muy satisfactorio para nosotros recibir este terreno que son cerca de 6 mil o más de 6 mil metros cuadrados en el Parque Fundidora junto al horno número 3, un proyecto que presenta un enorme reto para el proyecto que ahí se realice del Museo Imágenes. Gracias al apoyo brindado por el Parque Fundidora contamos hoy con este terreno como dato a un sin número de años para uso del capítulo Monterrey para uso de todas las escuelas de arquitectura para toda la comunidad en general y toda la gente que entiende, que conoce o quiere entender de la arquitectura. Este museo, el propósito es que las sesiones académicas se vean apoyadas y reforzadas con las imágenes de la forma en que la arquitectura se ha expresado a través del tiempo desde la prehistoria hasta nuestros días. Hoy es, en este día festejamos la culminación de este gran evento de concurso en donde con el jurado, con distinguidas personalidades, con una actitud tremendamente profesional y con una absoluta discreción en el manejo y en la certificación notarial de los resultados de este concurso se llevó brillantemente a cabo este concurso llegando a los resultados que en un momento más se van a dar. Quien voy a dejar a cargo de esta situación, a quien fuera y es nuestro asesor profesional junto con el arquitecto Ernesto Gómez Gallardo de México el arquitecto Rafael Adame Doria de aquí de Monterrey. El arquitecto Rafael Adame Doria, que tomará el micrófono en un segundo les va a usted explicar cuál fue la mecánica del jurado, cuál fue la mecánica de calificación va a guiar la apertura y lectura del acta por parte del notario y les va a explicar parte de la mecánica y lo concedente a diplomas y prevención le pasamos el micrófono al arquitecto Rafael Adame Doria. Muchas gracias. Gracias. Este concurso desde su inicio ha sido coordinado por la compañía Tren S.A. a cargo del arquitecto Alfredo García de la Pella. Buenas noches. En mi carácter de soporte profesional, el concurso nacional de ideas y concepto arquitectónico para la creación del Museo de Imágenes de la Arquitectura y sede del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura, debo informarles cómo se desarrollaron las etapas del mismo. Deseo hacer notar la importante participación del arquitecto Ernesto Gómez Gallardo, quien desde la Ciudad de México nos asesoró durante todo el proceso que hoy culmina con esta ceremonia de premiación. El concurso fue abierto para miembros de la Academia Nacional de Arquitectura de la República Mexicana, miembros del Colegio de Arquitectos de Nuevo León, así como a las instituciones de enseñanza de la arquitectura de la República Mexicana incorporadas a la CINEA. El calendario de actividades anunciado en la convocatoria fue como sigue, todo dentro del año en curso. Anuncio de convocatoria, 8 de enero. Fecha límite de inscripciones, 1 de marzo. Entrega de documentación a los participantes, 11 a 15 de marzo. Fecha límite de recepción de preguntas a los participantes, 29 de marzo. Periodo de respuestas a todos los participantes, 15 a 19 de abril. Y las fechas en que son varios días es por la dificultad de que les llegara toda la información a los participantes por años. Fecha límite de entrega de los trabajos, 14 de junio. Sesiones de trabajo y fallo del jurado, 20 a 21 de junio. Y ceremonia de premiación, el día de hoy, 1 de julio. El coordinador del concurso, arquitecto Alfredo García de la Peña, director de la compañía Tren S.A.D.C.D., llevó a cabo la organización general del evento. Con estricto apego al reglamento que fue enviado a todos los participantes. El número de participantes registrados fue de 110, de los cuales 17 avisaron de la imposibilidad de entregar sus trabajos. Se recibieron 61 proyectos y por lo tanto no se entregaron la cantidad de 32. El anonimato fue cuidadosamente custodiado por el licenciado Arnoldo Sáenz Salazar, notario público a la notaría número 35, cubriendo el número de identificación del concursante con una segunda identificación. Los miembros del jurado fueron, arquitecto Julio de la Peña, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura. Arquitecto Francisco Treviño, vicepresidente de la misma. Arquitecto Oscar Gulles, presidente del capítulo Monterrey. Arquitecto Armando Flores, vicepresidente. Y arquitecto José Acamargo, secretario del mismo capítulo. Además, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Todos ellos con un amplio reconocimiento en el campo de la arquitectura, garantizando la imparcialidad del resultado. Les damos las gracias a todos por su apoyo. El arquitecto Ernesto Gómez Gallardo no participó como jurado por causas de fuerza mayor. Los criterios generales que valoró el jurado fueron los siguientes. El capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura agradece la magnífica respuesta recibida de parte de profesionales y estudiantes de la arquitectura en diferentes ciudades de la República y reconoce la calidad de los proyectos presentados. Los cuales serán exhibidos en las oficinas del Fideicomiso Parque Fundidora a partir de mañana martes 2 de julio a las 12 am. A esa hora se entregarán diplomas de participación y premio al ganador. Los trabajos estarán a disposición de los participantes en las oficinas de 3DSA a partir del 1 de agosto, fecha en que termina la exposición de los mismos. Solicito la intervención del licenciado Enrique Sáenz Galván para proceder a la lectura del acta de premiación y certificación de la identidad de los ganadores. Por favor, si se encuentra presente alguna de las personas que se van a nombrar, le suplico pasar al frente para recibir la felicitación de los miembros del jurado aquí presentes. Muy buenas noches. Voy a proceder a dar lectura a las actas de protocolo que se llevaron ante la notaría 35, las cuales a la letra dicen Yo, licenciado Arnoldo Francisco Sáenz Salazar, notarios públicos suplentes de la notaría pública número 35, en ejercicio en este municipio, hago constar y certifico haber recibido una comunicación fechada el día 10 de junio de 1996, firmada por los señores arquitecto Oscar Bulnes Valero y arquitecto José A. Camargo, que es del tenor de las siguientes. Academia Nacional de Arquitectura de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos AC, Capítulo Monterrey, Monterrey, Nuevo León, a 10 de junio de 1996. Señor licenciado Arnoldo Sáenz, notario público suplente, notaría 35, presente. Los días 20 y 21 del presente mes, se llevará a cabo con distinguidas personalidades el gran jurado para el concurso del Museo de Imágenes de la Arquitectura y sede del Capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos AC. Dicho evento se llevará a cabo en el Museo de Historia Mexicana de Monterrey, de acuerdo a lo comentado anteriormente. Tenemos el honor de invitarle a participar con nosotros en este evento como notario del concurso, cuyo trabajo consistirá en recibir de parte del asesor profesional, arquitecto Rafael Adame Doria, y del coordinador del concurso, arquitecto Alfredo García de la Peña, los trabajos que se reciben de parte de los concursantes. Levantar un acta de recepción y asignarles una clave secreta, la cual sólo usted conocerá con el objeto de asegurar por partida doble el anonimato de los concursantes ante el jurado. Posteriormente, y una vez asignado el trabajo ganador y los trabajos con mención honorífica, procederá a dar a conocer los nombres de los ganadores mediante una acta notarial. Este evento es de gran trascendencia para la comunidad y la relevancia nacional. Participan connotados arquitectos del país, que entienden a la arquitectura como expresión cultural. Agradeciendo de antemano su valiosa aportación y aceptación a este significativo evento, nos repetimos a sus estimables órdenes, arquitecto Oscar Bulnes, arquitecto José Acamar. A la comunicación anterior, adjuntaron el documento oficial que contiene las bases y reglamento del concurso, el suscrito notario suplente, después de haber analizado detalladamente el documento oficial que contiene las bases y reglamento para el desarrollo del concurso mencionado, comunicó a los arquitectos Oscar Bulnes y José Acamargo su aceptación en participar notarialmente en el mismo, conforme a las bases y reglamentos contenidos en el documento oficial a que se ha hecho referencia. El día 18 de junio de 1996, siendo las 10 horas, comparecieron ante mí los señores arquitectos Rafael Adá Medoria y arquitecto Alfredo García de la Peña, quienes dieron por generales el señor Rafael Adá Medoria, mexicano por nacimiento, originario de Linares, Nuevo León, casado, profesionista, corriente de Pauro y Puerzo de la Renta, asimismo el arquitecto Alfredo García de la Peña, mexicano por nacimiento, originario de Durango, Durango, casado, profesionista. Se dio, se recibieron 61 paquetes cerrados que contiene el material enviado por los concursantes para participar en el evento a que se ha hecho referencia, realizándose la recepción formal de dichos paquetes, dando fe al suscrito notario en funciones que los mismos se encuentran cerrados y contenidos cada uno de ellos su clave de identificación consistente en un número de seis dígitos retirándose de los profesionistas mencionados a fin de que en privado el suscrito notario procediera a la apertura de los 61 paquetes mencionados y les asignara una nueva clave secreta que solo sería del conocimiento del suscrito notario y se asentaron los 61 participantes con las claves en esta acta notarial que yo tengo en mi poder. A solicitud del coordinador del concurso arquitecto Alfredo García de la Peña se hace constar que tres de los 61 paquetes recibidos que son los identificados con las claves original 1207-18 y 7256-3 fueron presentados el día 14 de junio de 1996 pero les faltaba el sobre del currículum del autor de cada uno de ellos realizando la entrega de dichos sobres de currículum hasta el día 15 de junio de 1996. El día 19 de junio de presente a las 18 horas el suscrito notario suplente en funciones se entregó al coordinador del concurso arquitecto Alfredo García de la Peña las láminas y los sobres que contienen la propuesta y la memoria descriptiva de cada uno de los trabajos enviados por los 61 concursantes a los cuales se le asignó la clave secreta conservando en la caja de seguridad de esta notaría sin abrir y debidamente sellados y rubricados por el suscrito notario los sobres de identificación y currículum de cada uno de los participantes para que en su oportunidad y una vez asignado por el curado el trabajo ganador y los trabajos con mención honorífica procedara a reconocer el nombre de los ganadores mediante este acta notarial. Esta acta está asentada en el acta fuera de protocolo que se inscribe bajo el número 14.856 del libro de control de actas levantadas fuera de protocolo que se lleva en esta notaría y se firmó el acta. Asimismo existe el acta donde se van a presentar a los ganadores. En esta acta el licenciado Arnoldo Francisco Sáenz Salzar notario público suplente de esta notaría 35 este hace constar y certifica que continuando con el procedimiento fijado en el reglamento para el desarrollo del concurso Museo de Imágenes de la Arquitectura y sede del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos asociación civil. El suscriptor notario se trasladó al local que ocupa el Museo de Historia Mexicana de Monterrey, Nuevo León ubicado en las calles de Doctor Cos y 15 de mayo de esta ciudad en donde se encuentra reunido el jurado designado con motivo del mencionado concurso encontrándose presente también el arquitecto Rafael Adame Doria y el arquitecto Alfredo García de la Peña respectivamente asesor profesional y coordinador del concurso levantándose este acta de premiación al tenor de los siguientes. En la ciudad de Monterrey capital del estado de Nuevo León siendo las 19.40 horas del día 21 de junio de 1996 se hace constar por el licenciado Arnoldo Francisco Sáenz Salazar notario público de la notaría pública número 35 de esta ciudad que se encuentra reunido el jurado designado por el concurso nacional del Museo Imágenes de la Arquitectura y sede del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos AC en el local que ocupa el Museo de Historia Mexicana de Monterrey, Nuevo León siendo los integrantes del jurado las siguientes personas arquitecto Julio de la Peña presidente de la Academia Nacional de Arquitectura arquitecto Francisco J. Treviño vicepresidente de la Academia Nacional de Arquitectura arquitecto Oscar Gouldes Valero presidente del capítulo Monterrey arquitecto Armando Flores vicepresidente del capítulo Monterrey arquitecto José Acamargo secretario del capítulo Monterrey y arquitecto Pedro Ramírez Vázquez asimismo se hace constar originalmente que se había designado también como miembro del jurado al arquitecto Ernesto Gómez Gallardo quien se excusó de participar por causa de fuerza mayor el jurado que se ha hecho misión después de haber examinado detalladamente los 61 trabajos presentados por los concursantes y haber deliberado ampliamente y previos los comentarios y cambios de impresiones correspondientes por unanimidad tomó la siguiente decisión declarar como finalistas del concurso las cinco propuestas presentadas que se identifican con la clave secreta siguiente AZ-29 AZ-34 B-55 B-70 B-74 y tomando en consideración la calidad y seriedad de las propuestas de estos cinco finalistas decidió que el premio de los 25 mil pesos ofrecido en este concurso para esta fase se distribuyera por partes iguales entre los cinco finalistas a que se ha hecho referencia y se les invite a participar en una segunda fase del concurso en el que se establecerá un nuevo premio y plazo para seleccionar entre ellos al triunfador conforme a las siguientes bases el anteproyecto arquitectónico al que se convoca deberá considerar las siguientes premisas primero el anteproyecto deberá sustentarse en el concepto por el cual alcanzaron la condición de finalistas segundo el respeto al entorno inmediato deberá reflejarse por la densidad y la intensidad adecuada en el uso del suelo y por los niveles de construcción tercero deberá considerarse el respeto que merecen la escala y la percepción de los elementos testimoniales característicos del parque fundidora por ser en sí mismos piezas fundamentales del museo cuarto cumplir con el programa arquitectónico más específico y detallado donde se establecen los dos objetivos fundamentales a saber el museo de imágenes y cede del capítulo de Montenegro en la Academia Nacional de Arquitectura los que deberán operar con la necesaria autonomía sin detrimento de aquellos elementos comunes y compatibles quinto la propuesta del museo debe ofrecer versatilidad y fluidez en los movimientos del usuario la propuesta de la sala de sesiones deberá participar la interacción académica entre los asistentes y la eventual realización de otros eventos en pro de la vialidad económica las propuestas deben de someterse al área total construida señalada en el programa arquitectónico los integrantes del jurado solicitan al suscrito notario que en este momento no abran los sobres de identificación de las finalistas de esta fase del concurso ya que tienen la intención de que el resultado se conozca hasta el día de la sesión académica que tendrá verificativo en esta ciudad el primero de julio del año en curso y en que la misma se le dé lectura de acta fuera del protocolo que le va a tratar con la identificación de las finalistas de esta fase ya que desean que hasta esta fecha se guarde el secreto de la decisión tomada por lo anterior se dio por concluir en la presente reunión firmando a constancia los arquitectos Julio de la Peña Francisco J. Treviño arquitecto Oscar Bulnes arquitecto Armando Flores arquitecto José Ángel Camargo arquitecto Pedro Ramírez firmó el notario público en cumplimiento de ese acuerdo tomado por el jurado designado para el concurso del Museo de Imágenes de la Arquitectura y sede del capítulo de Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos Asociación Civil el notario público suplente en función de la notaría pública 35 hace constar y certifica que las cinco propuestas presentadas se identifican con la clave secreta siguiente azul 29 azul 34 verde 55 verde 75 verde 70 y verde 74 corresponde respectivamente a las claves asignadas por los concursantes la siguiente identificación 940561 627765 727374 191068 641567 procediéndose a extraer del paquete que contienen los sobres de identificación los cinco sobres que corresponden a estas claves los cuales se da fe que se encuentran debidamente sellados y replicados en esta notaría y sin señal de violación alguna procediéndose de la apertura con el siguiente resultado propuesta con la clave secreta AZ-29 que le corresponde la clave asignada por su autor número 940561 corresponde al concursante arquitecto Javier Meléndez Meléndez y arquitecto Javier Meléndez y arquitecto Javier Meléndez y arquitecto Javier Meléndez propuesta con la clave propuesta con la clave azul 34 que le corresponde a la clave designada por su autor número 627765 corresponde al concursante Universidad Iberoamericana siendo el jefe de equipo el arquitecto Celso Álvarez López Aplausos 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 Propuesta con la clave verde 55 que le corresponde a la clave designada por su autor número 727374 corresponde al concursante arquitecto Julio Chapa Guzmán Aplausos 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 Propuesta con la clave secreta verde 70 Propuesta que le corresponde la clave designada por su autor número 19 1068 Corresponde al concursante arquitecto René Martínez Hostos y o arquitecto Francisco López Guerra Almada Propuesta con la clave designada por su autor número 19 Propuesta con la clave designada por su autor número 19 Propuesta con la clave secreta verde 74 Que le corresponde la clave designada por su autor número 64 1567 Que corresponde al concursante arquitecto Juan Francisco Serrano Cacho Aplausos 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 Junto con la presente acta fuera de protocolo se entregará en la fecha indicada al coordinador del concurso Aplausos 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 antes de que bajen por favor el arquitecto Oscar Gules quiere dirigirles unas palabras en primer lugar quisiera manifestar que mañana se inaugura la exposición a las 12 del día en el parque fundidora de Monterrey en donde estarán todos los trabajos participantes en este concurso como desde luego los trabajos ganadores con mención honorífica en esta ocasión es muy grato y quiero ser transmisor del sentimiento general del consejo directivo del capítulo Monterrey la satisfacción que sentimos todos en el éxito de este concurso y más que todo de una manera secreta sin haber conocido antes de ninguna manera a los participantes, nos damos cuenta que nos encontramos ante un proyecto interesante en donde tenían las mismas posibilidades un estudiante que un gran despacho profesional esto es una prueba fehaciente de esta situación en donde uno de los despachos más grandes de México es ganador junto con uno de los despachos importantísimos de nuestra ciudad de Monterrey como dos escuelas de arquitectura de nuestra localidad que son estudiantes de arquitectura igualmente que otro despacho de México y estudiantes de México que han participado en este concurso es muy satisfactorio que al mismo nivel nos hemos encontrado en competencia nacional tanto estudiantes arquitectos de avanzada y de vanguardia como los grandes despachos y los estudiantes que se les nota el brillo desde este momento del gran desempeño en su quehacer profesional muchas felicidades a todos los participantes y al público felicitaciones también de haber estado tan pendiente de este concurso de atención de trascendencia nacional nunca esperamos el interés y la participación de tanta gente en este concurso estuvieron jugando para este proyecto más de 500 arquitectos de la república participando con esos 61 proyectos que se presentaron muchas gracias a todos por esta importancia que le dieron a este concurso y este importantísimo resultado que esta noche conseguimos gracias quiero mencionar a los donadores de este concurso que por razones del anonimato el día de mañana a las 12 del día que se abre la exposición se hará la entrega oficial de los premios en moneda nacional como también los diplomas que bien merecido lo tienen los participantes que por obviedad no podíamos hacer porque no conocíamos los nombres felicitaciones de nuevo a todos a continuación damos por terminado la parte de la sesión del concurso para dar inicio a la sesión académica crónica de la sesión anterior a cargo de la arquitecta María Teresa Martínez Ciudad pensamiento y factibilidad la ciudad concepto objeto de formulaciones teóricas utopía la ciudad en su factibilidad económica espectro de pobreza brutal contraste Macario Aguirre nos conduce a través de la filosofía de la arquitectura evocando los conceptos que a través de los tiempos el hombre ha producido al pensar la ciudad donde está el hombre ahí se marca el camino y la hierba pisada por un hombre es al mismo tiempo pisada por otros hombres el camino la casa la ciudad son la arquitectura el orden humano la cultura es el sumum del orden humano y la ciudad crónica que se hace historia las ciudades pensadas por Munfo y las ciudades figuradas de Espiro Costa ambas concepciones de 1938 a partir de las cuales Costa hace una glosa continúa con Kevin Leach con Aldo Rossi y su ciudad que no cambia que conserva sus huellas para concluir con Italo Calvino y las ciudades invisibles en las que se evocan los mapas de las tierras prometidas las que no han sido visitadas por el pensamiento antes de ser las que han sido visitadas por el pensamiento antes de ser descubiertas o fundadas armonía la nueva Atlántida utopía la ciudad del sol Icaria tú que exploras y ves los signos sabrás decirme hasta cuál de estos futuros nos impulsan los vientos propicios concluyendo más adelante al referirse a las ciudades amenazadoras de las pesadillas y las maldiciones y al infierno de los vivos al que habitamos todos los días el que formamos estando juntos el espectro de pobreza y su desarrollo de nuestras ciudades sin infraestructura es el que nos dibuja Juan Ignacio Barragán quien inicia su intervención previniéndonos que será menos poético tal vez tedioso con la economía con el financiamiento del desarrollo urbano la situación es patética la ciudad está en crisis al borde de la quiebra los datos son escalofriantes el 70 de los organismos operadores del sistema de agua y saneamiento no están en posibilidades de enfrentar las necesidades de inversión en los 5 años por venir ya que actualmente no cumplen con sus compromisos financieros no habrá quien esté dispuesto a prestarles para financiar el agua si a esto agregamos que solamente el 22% de los usuarios de escasos recursos paga por este servicio y en el estrato superior solamente el 54% lo hace para ser autosuficientes estos organismos requerirían aumentar las tarifas en un 300% sin agua no hay desarrollo urbano y menos desarrollo urbano sustentable la situación es aún peor en materia de desarrollo urbano los fraccionamientos irregulares producto de invasiones suman 70% en la Ciudad de México con un herencia de problemas familias que tardan hasta 15 años para resolver sus servicios en paralelo a la lenta construcción de su vivienda imposible imaginar un equilibrio entre equipamiento necesario y menos aún pensar en alguna consideración estética Juan Ignacio Barragán establece una clasificación del urbanismo que llama a tres velocidades en el urbanismo regular que es el 45% están inscritos los esquemas de desarrollo y lo más importante de estos es que cuentan con financiamientos a largo plazo el segundo es el urbanismo social progresivo como los Fomerreyes en que el 50% de la vivienda lo constituye este tipo carecen de financiamiento a largo plazo y las consecuencias son la lentitud y la introducción de los servicios y la baja en la autoestima de sus habitantes y la calidad de vida los fraccionamientos irregulares es el más lento y carecen de respeto por cualquier normatividad esto quiere decir que el 60 y un 70% de nuestras ciudades se están desarrollando sin apoyo financiero de largo plazo la infraestructura siempre llega tarde y esto implica que un 60% de la ciudad no se está financiando y las consecuencias sobre los municipios y los organismos prestados de servicios son terribles el problema de nuestras ciudades no es la falta de planeación es la falta de dinero los bellos planes coloreados no resuelven nuestro problema de fondo la ciudad se construye tarde y lentamente de alguna forma de alguna forma milagrosa con sacrificio de los vecinos y con deuda del Estado la ineficiencia caracteriza los monopolios no porque sea no porque sea sino porque son monopolios la propuesta de Ignacio Barragán es un esquema autogestionario de desarrollo urbano distritos de infraestructura terrenos de 400 a 800 hectáreas en la que se hipoteca el terreno que es propiedad de la comunidad y no el del habitante en Estados Unidos hace 100 años que se financian así las ciudades y para los antiamericanos diremos que ejemplos similares existen en Colombia Chile y Tailandia allá primero llega la infraestructura y luego la vivienda la tierra es más barata y por ejemplo en Macal en un campo de golf cuesta el 20% un terreno con un campo de golf de lo que cuesta en Monterrey señala que en la academia un grupo trabaja desde hace tiempo en estas propuestas para la comunidad para proponer a la comunidad y luego al gobierno Javier Martínez Sargáis inicia su intervención expresando la dificultad de sintetizar los comentarios extremos de Macario y de Juan Ignacio y sin embargo hace como siempre un discurso lleno de metáforas y de referencias sin imponer nunca verdades absolutas se refiere a Monterrey en femenino y en masculino como lo haría un texto egipcio o un japonés al referirse al sol como varón o mujer y que revela no es la verdad sino no es la y que revela no la verdad sino sus esquemas mentales ¿qué imagen tenemos de Monterrey? las metáforas proliferan y engendran nuevas metáforas la cuestión no es saber si una palabra responde a la realidad sino si una ciudad estimula la vida si favorece el discurso Macario y Juan Ignacio en el papel de esta noche nos han mencionado que el ideal solo no basta tampoco lo material y que tienen cierto entroque con los medios para alcanzar la verdad uno intuye y el otro discurre ambos hacen posible la convivencia de la ciudad los dos se complementan son necesarios han empezado los dos a hablar lenguajes diferentes y acabaron hablando el mismo idioma uno es la fe en la arquitectura y el otro la esperanza y para ambos la calidad es importante y el amor a la arquitectura Macario no nos pide que entendamos sino que creamos fuertemente en la arquitectura Juan Ignacio nos recuerda que debemos vivir en y desde la esperanza y nos pide que el sudor no sea estéril y que la gente no tenga que atacar furgones de ferrocarril en busca de maíz de frijol o de chatarra y que por el amor desaparezcan las diferencias porque el amor es lo que nos invuela termina su intervención después de hacer una cita de Cristófero Alexander afirmando creo que el arquitecto Macario y Juan Ignacio nos han ayudado con esta plática a ser un poco más libres la sesión se terminó con algunos anuncios de educación como dijo Tito donde el más importante fue el anuncio de la reunión para el concurso del Museo de Imágenes de la Arquitectura a continuación me voy a permitir leerles el currículum del arquitecto Mario Shetland Carduño que hoy tenemos el honor de contar entre nosotros el arquitecto Mario Shetland es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1968 posteriormente obtiene una maestría en arquitectura de paisaje de la Universidad de California en Berkeley en 1970 en 1984 obtiene la beca LOEV en la Universidad de Harvard realizando estudios ambientales avanzados en 1977 funda su propio despacho grupo de diseño urbano junto con José Luis Pérez desarrollando proyectos de arquitectura vivienda diseño urbano y arquitectura de paisaje la obra de GDU incluye proyectos de vivienda tales como el conjunto claustro de las fuentes en Piedras Negras Coahuila y el conjunto Mar de Cortés en La Paz Baja California Sur entre los proyectos de diseño urbano están el plan maestro del centro médico del INSS siglo XXI y de los proyectos paisajísticos más importantes destacan el parque Tezosomo premiado en 1989 con el President's Award por la American Society of Landscape Architects el parque histórico Culhuacan medalla de oro de la segunda final de arquitectura mexicana de 1992 y con un Honor Award de la Asociación de Arquitectos de Landscaping de Estados Unidos en proyectos de arquitectura han destacado los museos de arte moderno y culturas populares del centro cultural mexiquense en Toluca premiados por la Asociación Internacional de Críticos en la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires en 1992 una de las obras más recientes es el proyecto del Parque Ecológico Xochimilco premiado por la World Front Center de Washington y por la Asociación de Landscapers en 1994 en 1995 obtiene el Gran Premio Latinoamericano de la Bienal de Buenos Aires por la obra del Museo de las Culturas del Norte en Paquimeca esas grandes Chihuahua la obra arquitectónica urbana y paisajística de GDU ha sido publicada en España Francia Inglaterra Italia Alemania Japón Argentina Brasil Colombia y los Estados Unidos recientemente el arquitecto Shedman fue profesor invitado de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard es miembro del Colegio de Arquitectos de México de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México del American Society of Landscape Architects de la Academia Nacional de Arquitectura y en 1995 es nombrado Fellow de la Asociación de Landscapers Americanos en 1995 fue nombrado Doctor Honoris Causa en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Nueva León le damos la bienvenida al arquitecto Mario Shedman Buenas noches es un gusto es un honor estar aquí en Monterrey en el capítulo de la Academia Nacional de Arquitectura y en especial agradezco a su presidente al arquitecto Oscar Bulles esta invitación y sobre todo en este espléndido museo que ha proyectado junto con otro gran amigo Augusto Álvarez me congratulo de estar en este espacio en esta obra de arquitectura y con ustedes esta noche he preparado un pequeño escrito teórico primero sobre lo que yo pienso que ha ido sucediendo a través del siglo en la arquitectura en el urbanismo como antes del movimiento moderno había una integralidad en términos de arquitectura espacio abierto y ciudad y posteriormente en los años 30 se rompe esta integralidad con el movimiento moderno y el resultado es pues un caos urbano que hemos estado viviendo a través de este ciclo de los años posteriores a la segunda guerra mundial hasta años recientes en que se ha retomado y reanalizado y vuelto a dirigir esta visión del movimiento moderno y tratado de reencauzar en términos de la visión de la ciudad nos acercamos rápida e inexorablemente hacia finales del siglo XX en el ámbito urbano el crecimiento y desarrollo en las ciudades latinoamericanas como en las de Asia y África han surgido a lo largo del siglo cientos de ciudades nuevas que hace 50 años eran apenas poblados y hoy día son verdaderas urbes no resulta extraño que estos asentamientos sean mayor a un millón de habitantes y en muchísimos casos superiores verdaderas macrópolis de 5, 10 o más millones en Latinoamérica ya hay aproximadamente 25 ciudades superiores al millón de habitantes hay dos ciudades superiores a los 10 millones se puede afirmar sin lugar a dudas que una de las características por las que se reconocerá el siglo XX será por el surgimiento rapidísimo de enormes ciudades en todo el mundo fue y sigue siendo un fenómeno explosivo y emergente que en general tomó y sigue tomando por sorpresa a las autoridades y gobiernos a técnicos y diseñadores sean estos ingenieros arquitectos planificadores paisajistas etcétera si bien los esfuerzos realizados en infraestructura vialidad vivienda y equipamiento han sido en muchos casos fenomenales y en otros los menos plausibles y acertados la realidad es que los resultados no son satisfactorios la ciudad se ha deshumanizado la ciudad se ha roto tal parece que hemos perdido la capacidad de diseñar la ciudad de concebirla y construirla como un entorno humano y habitable de realizar verdaderos proyectos de ciudad habría que preguntarnos con profundidad y con seriedad por qué ciudades como Zacatecas Guanajuato Querétaro es decir ciudades que también surgieron rápidamente en los siglos 16, 17 18 o 19 y que nos parecen hoy día maravillosas por qué en sus partes nuevas o recientes son generalmente caóticas verdaderamente feas y deshumanizadas y lo mismo podríamos decir de otras ciudades maravillosas y sus entornos periféricos nuevos como Venecia París Milán etc etc en mi opinión es importante reflexionar aquí y ahora porque el fenómeno urbano tal como se vino a manifestar en este final de ciclo con la magnitud y velocidad que nos arruman seguirá ocurriendo y manifestándose en el siglo XXI si queremos participar como profesionales como intelectuales como hombres y mujeres de nuestro tiempo y circunstancia en el diseño concepción visión realización transformación y evolución de este problema capital del globo tenemos que repensar y analizar el producto la realidad el entorno primero la arquitectura y la ciudad la ciudad como entidad espacial es la conjunción de tres factores los espacios positivos o abiertos los espacios negativos o cerrados y la infraestructura de redes y conexiones que los sirven que los unen y que los alimentan tenemos por un lado los espacios cerrados es decir los edificios y sus estructuras por otro los espacios abiertos las calles las plazas los jardines los parques las zonas agrícolas los bosques las aguas y por otro las redes el transporte la energía y las comunicaciones esta es la esencia ámbito y límite en los que se mueve la trilogía inseparable del diseño urbano la arquitectura y la arquitectura del paisaje sin embargo a través del siglo esta continuidad esta liga esta integralidad entre edificios calles plazas y las redes o modos de transporte se han roto y esta es una de las principales causantes de la crisis ambiental y espacial de la ciudad contemporánea los gobiernos las burocracias las universidades en su afán de solucionar entender y controlar los problemas urbanos han descuartizado el cuerpo unitario de la ciudad y como el niño que desarma un reloj no han podido rearmarlo en un todo le sobran piezas y no las haga articular los proyectos y acciones sobre la ciudad están desvinculados los ingenieros que proyectan el metro conciben a esto aisladamente y no conciben una estación o parada como un conciben a una estación o parada como un simple punto de ingreso o descenso de sus pasajeros y no como el punto que ofrece la oportunidad de crear un espacio en la ciudad para ir protegiéndola armándola las instituciones de vivienda y sus técnicos conciben simplemente los edificios habitacionales como interminables aglomeraciones de departamentos para dormir desvinculados de la ciudad es decir de la calle del comercio del recreo del estar de la escuela en definitiva necesitamos recuperar la integralidad de la ciudad concebirla en cada punto en cada acción como un cuerpo como un cuerpo integral unitario y reentender que no podemos planear y proyectar la ciudad toda sino que tenemos que ir proyectando puntualmente en cada caso en cada edificio en cada plaza en cada parada de autobús naturaleza y lugar tal parece que hasta hace muy poco los términos arquitectura y naturaleza y naturaleza y ciudad eran conceptos esencialmente excluyentes la arquitectura y la ciudad se han implantado salvajemente sobre la naturaleza y el paisaje el resultado de esta desconsideración de esta negación es la esencia y causa de la segunda gran crisis de la ciudad del siglo XX la crisis ambiental rellenos y desecamiento de lagunas y humedales desforestación masiva de zonas de recarga acuífera construcción sobre fallas geológicas entubamiento de ríos y canales sobre explotación de mantos acuíferos y excavación de minas a cielo abierto entre otras la ciudad de México pero muchas otras de nuestras ciudades son un caso patético de desvinculación con la naturaleza en la ciudad de México esta situación no es nueva se ha venido agravando y gestando desde el siglo XVIII y entra en crisis con el crecimiento demográfico y la expansión urbana explosiva que se desata a partir de la segunda mitad del siglo XX y colaboran a agravar la crisis y los estados de marginación pobreza e injusticia de la población mayoritaria de nuestros inmigrantes urbanos nos debe quedar perfectamente claro que la crisis ambiental y ecológica de nuestras ciudades se lleva de la mano con la desigualdad la ignorancia e inclusive con la manipulación política como ha sido el caso de tantas invasiones de tierras urbanas que se han convertido en zonas marginales definitivas y problemas ambientales permanentes sin embargo es importante aclarar que es necesario y factible corregir el rumbo que es posible coexistir en equilibrio con la naturaleza que desarrollo y crecimiento pueden darse sin destrucción el primer punto es un cambio cultural profundo una nueva ética una moral que sea puesta en práctica dirigida a lograr una resacralización de la naturaleza y del lugar es preciso retomar el espíritu del topos esa esencia divina del lugar que percibieron los griegos y que sabiamente encontraron nuestras culturas ancestrales que las llegó a encontrar sitios para fundar y construir tantas ciudades que hoy nos maravillan el segundo punto es de carácter técnico y metodológico pero se desprende del anterior involucra a entender verdaderamente los factores ambientales tierra agua vegetación relieve suelos desglosándolos y reuniéndolos en un todo dinámico e interrelacionado para involucrarlos directamente en las decisiones y procesos de diseño esta es la herramienta que nos permite visualizar la coexistencia la capacidad de sustentación el valor e interrelación entre un factor natural y otro entre construcción y espacio abierto esto es lo que nos va a marcar lo más importante en el urbanismo donde no construir e indicarnos la forma y tipo de ciudad que el sitio pide es un proceso para visualizar los espacios abiertos o negativos de la ciudad muy a la manera de la filosofía zen en donde la importancia del objeto se da por su hueco por la creación de un envolvente el urbanismo del movimiento moderno se ha caracterizado por la obsesión en el edificio individual por las zonas construidas y perdió la visión del hueco de lo que crea el espacio urbano las torres en el parque las vemos crearon un interregno abstracto que es la nada digamos y que rompió con la ciudad el nuevo urbanismo será este urbanismo ambiental que deforma que deforma a través del hueco que entienda la esencia natural del lugar que lo aproveche que lo involucre que lo proteja no que lo arrase que lo ignore que lo desconozca 3 urbanismo y humanismo la tercera gran crisis de la ciudad contemporánea es una crisis de identidad la pérdida de escala humana es decir del barrio del puente de la gran avenida el dominio y control del automóvil sobre el espacio urbano la pérdida de la capacidad peatonal de la comunicación y la continuidad peatonal la excesiva y paulatina privatización y sectorización de la ciudad en enclaves tales como centros comerciales son algunos de los cuchillos con los que violentamente se ha atacado y destazado a la vida de la ciudad pero el parque el jardín el paseo puede en el corto plazo ir restañando las heridas sociales físicas y psicológicas de la ciudad si se ven y se insertan en forma integral con el transporte la vivienda la vialidad y el centro urbano pueden jugar un papel importante entre la estructura forma e imagen de la ciudad para promover la congregación y la convivencia para aglutinar a la familia estos elementos el espacio abierto si se diseñan el parque el jardín el paseo son de los pocos elementos que persisten en la ciudad para mezclar a grupos distintos de edad de clase de su cultura pero también en una consideración más profunda el parque el jardín el paseo son medios muy propicios para difundir la cultura de la ciudad porque no hay nada más triste y estéril que un jardín una plaza desolada inconexa despoblada y es particularmente importante insistir en el arraigo y la identidad porque abundan los habitantes urbanos recientes en nuestras ciudades que seguramente han emigrado del campo o del poblado sufriendo en ese trance una confrontación agresiva con un medio ajeno y transformado de ahí que sea importante incorporar referencias expresas hacia los mitos historias y raíces de nuestras culturas por último el parque el jardín el paseo pueden en forma sutil ir convirtiéndose en verdaderas islas humanas y formar parte del inconsciente colectivo estos espacios estas partes de ciudad cuando llegan a ser memorables trascienden lo cotidiano y si son realmente bellos caen en el ámbito del arte público y permiten al hombre a la mujer al niño reencontrar los vínculos más primarios con la vida y sus procesos estos espacios como el arte nos remiten a distintas realidades cumplen así la misma función de los sueños es decir encontrarse a uno mismo liberado y acortando la distancia que nos ha separado del paraíso perdido la desvinculación con la historia la pérdida y destrucción del precedente el olvido y la negación del mito son las sutiles pérdidas que van socavando el sentido de pertenencia e identidad con el lugar se ha ido alimentando la topofobia el odio por el lugar es necesario trabajar intensamente para restituir la topofilia el amor por el sitio el lugar y el entorno bueno a continuación quisiera yo eh encuadrar este estos conceptos teóricos del diseño de el espacio abierto insisto del diseño del espacio abierto no el dejar el espacio abierto como un interregno abstracto en el cual hemos trabajado a lo largo de unos 20 años en nuestro despacho cuando hablo de mi despacho hablo de José Luis Pérez Maldonado y de muchas otras gentes que han colaborado en nuestro despacho a lo largo de estos 20 años quisiera mostrarles algunos proyectos que hemos venido haciendo que van desde el ámbito de la planeación regional si quieren mostrar por favor si pudiera y ambiente los proyectores lado a lado ahí está mejor y quisiera empezar esta plática mostrando un proyecto que desarrollamos con el arquitecto Fernando López aquí en Monterrey que no había yo presentado en público porque estaba todavía en el debate de su realización y de su especulación pero creo que ahorita ya es un momento muy oportuno para mostrarlo dado que parece ser que desgraciadamente se va a llevar a cabo la gran equivocación de siempre es decir canalizar un río destruir un lugar natural este es un proyecto es un proyecto regional del arroyo Topo Chico es un proyecto de 11 kilómetros de largo aproximadamente por 400 metros de ancho que es el área hidráulica digamos de este espacio de la ciudad y que plantea precisamente esta filosofía de la utilización de ir tejiendo la ciudad a partir del espacio abierto bueno no me voy a meter en todas las consideraciones urbanísticas las ustedes obviamente las conocen mejor que yo simplemente localizo la zona de estudio verdad en donde el arroyo Topo Chico viene viene canalizado en concreto la solución que nos han acostumbrado los ingenieros en nuestras ciudades es canalizar en concreto estos espacios naturales espacios hidráulicos y poner una vialidad simplemente a ambos lados de estas vialidades el proyecto consistía en su inicio en este punto y llegarlo hasta el arco vial en este otro punto y en un punto muy interesante de contacto con el centro de Apodaca en este punto este la siguiente por favor este proyecto también lo trabajamos con el instituto de ingeniería de la universidad de Nuevo León ellos hicieron todos los modelos hidráulicos con biólogos de la universidad también es un proyecto interdisciplinario muy interesante bueno aquí hay una de las justificaciones de cómo se integraría esto vialmente dentro desde el centro de la ciudad de Monterrey hacia toda la zona del arroyo Topo Chico y su contacto y cercanía con el aeropuerto y con el arco vial de la ciudad la siguiente por favor en el plano en la fotografía de la izquierda se presenta el paisaje en su estado natural como existe hoy día pensamos que es difícil concebir este paisaje cerca aquí de Monterrey dado que pensamos que todo es desértico es una de las grandes falacias de la concepción de nuestro entorno entender los microentornos es mucho más importante se va creando todo un eje húmedo ripario que llamamos a lo largo del río y el río va creando esta área hidráulica aproximadamente entre 300 y 400 metros que es su área de desborde y de inundación natural digamos en el plano de arriba a la izquierda perdón de arriba a la derecha están los distintos los tipos distintos de vegetación desde encinares sauces a huehuetes a zonas agrícolas a líneas de vegetación a base de encinares que marcan los distintos tipos regionales vamos a decir territoriales del paisaje agrícola y como se viene dando esta humedad a través de toda esta cadena de río y como se va dando siempre que se desborda bueno ustedes viendo en detalle toda esta zona de una serie de encinos sauces y agüehuetes de una enorme calidad paisajística obviamente en el momento que nosotros vayamos a canalizar este río y hacerlo concreto obviamente se va a morir todo esto la siguiente uno de los grandes digamos crímenes ecológicos que se puedan cometer el planteamiento es entonces una serie ligar una serie de espacios abiertos a lo largo de todo lo que es la zona inundable dejar que el río naturalmente se desborde en puntos muy precisos donde están estos estos espacios digamos verdes y crear entonces un parque lineal de muy diversos usos desde un campo de golf que se va dando en el interior y en relación al río hasta distintos parques de equipamiento en relación a la ciudad de Apodaca parques urbanos equipamientos de tipo municipal parques naturales naturales no digamos naturales totalmente conservados parques ecológicos ¿verdad? y una serie de zonas que detectamos arriba de X nivel de 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 la topografía en donde se podrían utilizar o desarrollar zonas de vivienda o una serie de oficinas corporativas centros comerciales hoteles equipamiento etcétera etcétera que siempre va ligado a este sistema de espacio abierto y espacios naturales y vegetales la siguiente aquí vemos por ejemplo en este caso como en el plano de la izquierda se planteaba aquí está el centro de Apodaca el crecimiento de la ciudad de Apodaca cruzando el río pero a través de estos parques naturales de estos parques urbanos de estos parques recreativos y crear un nuevo centro urbano como crecimiento del otro lado del río para amarrar el río en ambas margenes digamos a nivel urbano aquí hay algunos croquis que hicimos Fernando López y yo de esta concepción de lo que concebíamos como parque urbano como una secuencia de plazas y jardines dentro de la zona del centro nuevo centro urbano etcétera etcétera vamos a ir viendo en detalle cada uno de estos espacios quiere decir que son aproximadamente 350 hectáreas es decir 11 kilómetros aproximadamente 350 metros en promedio de ancho de lo que es toda el área hidráulica la siguiente bueno esta es una visión otra vez del centro urbano de Apodaca de lo que podría ser el ir tejiendo concatenando volver a restituir el concepto de calle ¿verdad? y restituir una serie de espacios abiertos continuados que irían el centro viejo de Apodaca y el cruzamiento a través de este parque urbano como un gran parque del centro de Apodaca hacia el otro margen de la ciudad que estaría en este otro lado ¿verdad? y que empezaríamos a concatenar una serie de espacios en donde conservamos el concepto de calle conservamos el concepto de alineamiento del edificio y volvemos a recuperar el concepto de alameda de plaza concatenada con un sistema de espacios abiertos el río pasa en toda su naturalidad digamos a ciertos espacios en los que obviamente aquí se permite su inundación y su integración a este otro río que está aquí al fondo el aeropuerto estaría muy cerca digamos y estaría esto concebido como una continuidad de espacios para corporativos clubes pero también para espacios digamos municipales la siguiente aquí está precisamente en su parte media en donde el río se amplía más en su área inundable insisto otra vez se plantean zonas inundables zonas que se pueda desbordar el río naturalmente ¿verdad? en donde se plantea un club de golf aquí estaría un pequeño centro comercial aquí estaría el club de golf centro comercial y esta concepción del río en toda su su linearidad digamos a donde finalmente se hace otra vez en la forma tradicional como ustedes ven el concepto más importante es que la vialidad se extiende en sus perímetros ¿verdad? la vialidad se extiende en sus perímetros y se permite entonces el encajar una serie de claves digamos de terrenos clave que se van encajando y van incorporándose en lugares secos hacia el club de golf o hacia los parques o hacia las zonas urbanas la siguiente aquí vemos en mayor detalle esto lo que serían los distintos posibilidades de los terrenos para corporativos ¿verdad? y como se vendría dando este campo de golf aquí está el área hidráulica en teoría canalizable y la posibilidad de estos ampliaciones en términos de inundaciones naturales hacia las zonas donde está la vegetación existente en estos sauces en estos agüehuetes en estos encinares digamos la siguiente aquí estaría esta visión precisamente ya dentro del campo de golf en donde el campo de golf estaría entremezclándose con el riachuelo ¿verdad? y los corporativos con un concepto de integración es el paisaje ¿verdad? desde la vialidad general perimetral hacia su integración en la parte más baja digamos pero todavía alta no inundable hacia la parte más baja digamos lo que es el bosque natural ¿verdad? que estaría por secciones ecológicas vamos a llamarle en términos de asignas corporativas o bosque etcétera etcétera al siguiente en otras zonas se dejaría totalmente natural e intocable estas zonas de bosques existentes ¿verdad? declaradas en una zona de conservación y estas zonas estarían en esta parte aquí o al remate de todo lo que es el estudio en donde aquí se plantea por ejemplo un camping ¿verdad? en un espacio público un camping para se podría dar hacia concesión de de boyescaos este tipo de instituciones ¿verdad? para que administraran por un lado esto que es la parte semi-inundable y definitivamente la parte inundable en esta parte este es el concepto de la vialidad es una vialidad propuesta en términos perimetrales con esta relación del bosque hacia acá en vez de siempre tener el clásico canalización de 30 metros de concreto y a ambos lados las vialidades aquí tendríamos precisamente estas represas estas lagunas y el 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 su estado de su estado natural este proyecto se se presentó las autoridades y pues se analizó simplemente se se contempló y parece ser que se ha desechado es una lástima de nosotros para nosotros creemos que creemos que es una forma nueva de tratar precisamente lo que llamamos este urbanismo ambiental de lo que creemos que es esta relación ya de la naturaleza en donde ya no podemos concebir a la infraestructura en oposición a la naturaleza la infraestructura de la ciudad siempre tradicionalmente se ha venido poniendo en el siglo XX en oposición a la naturaleza y a las condiciones naturales de la ciudad y en esto estamos viviendo esta destrucción paulatina en los entornos naturales este es un segundo caso cambiando ya de escala el otro de escala eran 350 hectáreas aquí estamos hablando de 17 hectáreas como ustedes recordarán el centro médico nacional pues fue proyectado en su forma original por muchos de los grandes arquitectos mexicanos del siglo XX Mario Pani Villagran García que son los primeros que hacen el primer planteamiento del plan maestro del centro médico y posteriormente no lo llegan a terminar simplemente se quedan las grandes directrices vamos a decir de la traza y posteriormente Enrique Yáñez otro de los grandes arquitectos del movimiento moderno mexicano junto con Enrique de Moral junto con Villagran García terminan el centro médico nacional con gran prestigio nacional e internacional por la calidad de sus edificios el centro médico se termina más o menos en el año de 58 60 verdad y es un excelente ejemplo de arquitectura hospitalaria pero en el curso del tiempo posterior a la inauguración se empiezan a construir toda clase de edificios y a saturar indiscriminadamente el centro médico en evolución por un lado con la medicina con la tecnología de la medicina y por otro lado con esta intensidad del uso que siempre queremos llevar hasta un límite de verdad en nuestros espacios urbanos la realidad es que para el año de 84 el centro médico tenía aproximadamente 2.500 camas tenía la absurda capacidad de 800 y pico de vehículos que cabían adentro verdad entonces era una saturación impresionante de toda la periferia que llegaba hasta la colonia de los doctores atrás de los estacionamientos y todos los problemas que generaban otra cosa muy interesante es que el centro médico caracteriza a mucho en mucho la concepción espacial que estamos diciendo del urbanismo del movimiento moderno es decir edificios aislados que se manejaban directamente desde afuera pero en realidad si ustedes quieren analizar cómo pasar de este edificio a este otro pues realmente no hay una continuidad espacial ni urbana dentro del propio centro médico verdad si ustedes quieren ir por ejemplo de este edificio que era pediatría verdad o finecobstetricia y si quieren ir por ejemplo a cardiología pues obviamente tienen ustedes que pasar por una serie de calles en realidad estaba concebido como una serie de edificios y no como un verdadero campus hospitalario el centro médico esa es la realidad aunque los edificios en sí arquitectónicamente eran una enorme calidad de su tiempo y de su tecnología digamos ustedes recordarán por ejemplo los edificios de 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 yañez los edificios de villagrán los edificios del maestro del moral como era este la lavandería en fin grandes edificios hechos en los años 50 por nuestros mejores arquitectos la siguiente viene el temblor del 85 y es una tragedia nacional digamos y sobre todo para estos arquitectos de esta generación ver sus edificios destruidos fue uno de los grandes shocks pues de tipo muy profundo nacional en términos de lo que representó la arquitectura de esa época verdad que se destruyó y se tuvo que destruir aparte de que afortunadamente el centro médico no se cayó no se derrumbó ningún edificio pero se dañó irremediablemente el 70% de todos los edificios de todos los espacios construidos es decir que llegó a tener 270 mil metros cuadrados construidos el 70% se llegó a afectar la siguiente bueno en ese tiempo se lleva a cabo una búsqueda de arquitectos de urbanistas de arquitectos hospitalarios y nosotros tenemos el gran honor de que se nos escoja como diseñadores urbanos como paisajistas y como coordinadores de todo el entorno del nuevo centro siglo XXI y se escoge al mismo tiempo a los mejores arquitectos hospitalarios de la época Luis Zedillo Alejandro Rebolledo Enrique García Formentí Zapián etcétera etcétera Salas son los grandes digamos arquitectos mexicanos que han desarrollado excelentes hospitales se nos invita a colaborar en conjunto estos seis despachos para rediseñar el centro médico siglo XXI entonces ven ustedes aquí fue lo que quedó ¿verdad? de lo que se originalmente era el centro médico de 270 mil metros cuadrados se llegó a 80 mil metros cuadrados construidos de los cuales originalmente estos edificios se hicieron posteriormente a los años 50 digamos estos eran mucho más recientes en realidad se salvaron estos edificios este este y este bueno empezamos a hacer un estudio muy detallado de toda la zona de los años 50 o 60 que se había construido el centro médico a esta época de los ejes viales del metro ¿verdad? aquí pasaba esta línea del metro pasaba esta otra línea que estaba en construcción la línea 9 está en esta parte y una serie de vialidades que se habían cambiado en el curso del tiempo y que ya no era operativo en el sentido de cómo se concebía el centro médico anterior había que concebir una nueva teoría vamos a llamarle del diseño urbano en el centro médico la siguiente nuestra teoría de forma muy sintética era volver a crear realmente o crear realmente un campus hospitalario integral integrado de separación del peatón con el vehículo de gran movilidad interior con el vehículo y por otro lado de íntima conexión del peatón con el metro digamos dado que investigamos que el 70 y tantos por ciento de la gente asistía al centro médico por vía metro transporte colectivo esto le daba una enorme importancia a este acceso y por otro lado le daba una enorme importancia a este espacio central verde este jardín maravilloso que diseñó aquí Enrique Yáñez y que nos dejó después de 35 años ya con árboles totalmente crecidos y madurados nosotros planteábamos como concepto dejar un perímetro verde concebir un centro como un gran ámbito central ¿verdad? conectar con el centro con el metro y crear esta vialidad peatonal hacia los distintos hospitales que se manejarían y crear unos nuevos estacionamientos para llegar hasta una capacidad de dos mil vehículos en el nuevo centro médico con ochocientas camas de dos mil cuatrocientas camas con ochocientos vehículos se llegó a dos mil vehículos con ochocientas camas la siguiente aquí empezamos a generar el concepto digamos de lo que era el nuevo centro médico con los conceptos urbanos una puerta que nos diría un edificio un edificio puerta con una cantidad de servicios públicos relacionados con el metro y una plataforma o plaza elevada que nos diría conectando hacia los distintos ámbitos o edificios tanto hospitalarios como estacionamiento como servicios a lo largo de este eje y volvíamos a crear un cuadrángulo que estaba alrededor de lo que era el edificio principal del centro médico que era este edificio de Villagrán en la unidad de congresos del centro médico la siguiente por favor bueno aquí ven una cosa interesante ven ustedes como se fue tejiendo en un diálogo con los arquitectos en donde nosotros planteábamos croquis los arquitectos desarrollaban su edificio y otra vez volvíamos a replantear el croquis entonces es una verdadera trabajo vamos a decir que como yo consigo verdaderamente el diseño urbano para mi el diseño urbano es esta coordinación de la ciudad entre su infraestructura su espacio abierto y su arquitectura curiosamente nosotros en este proyecto no íbamos a hacer ninguno de los edificios íbamos a proyectar el plan maestro íbamos a proyectar las plazas íbamos a proyectar los jardines se planteó bueno una cosa muy interesante este que sería que en la entrada desde este punto que corresponde a este punto sería el primer edificio de la ciudad de México que estaría encima de una estación del metro que no fuera del sistema metro y que una vez uno podía emerger directamente del metro y encontrar toda una serie de servicios bancos farmacia información venta de libros en fin todo lo que se necesita para entrar a un complejo hospitalario de este tipo de esta complejidad digamos aquí ven ustedes un trabajo muy interesante que se realizó entre los arquitectos y nosotros por un lado ven ustedes en café todo lo que son los edificios viejos ¿verdad? o que se prevalecieron después del sismo y los edificios nuevos en el café claro ven ustedes por ejemplo aquí Enrique García Formentí que le tocó el hospital de pediatría pues hizo completamente nuevo este hospital en cambio Luis Apián le tocó un edificio sumamente complejo porque era convertir a cardiología ahora invertir el concepto y entrarle por acá y desarrollar o Luis Cedillo ven ustedes que complejidad en términos de verdaderamente tejer este nuevo edificio a través de quirófanos o aulas existentes de lo que quedó en el templo y por último conservar por supuesto el edificio de Villagrán y Alejandro Rebolledo integrando este nuevo edificio de 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 cancerología digamos en esta parte nueva y esta perdón la parte nueva en clara la parte vieja en oscuro la siguiente aquí todo este proceso se llevó a cabo por un método continuamente de maquetas en el que el diálogo se establecía a través del planteamiento de una maqueta a ver pone tu edificio sácalo bájale súbele cámbialo remétenlo etcétera etcétera y accesos por acá la independencia de la unidad de congresos verdad como este edificio y ven ustedes en gris siempre los edificios preexistentes y en beige los edificios nuevos la siguiente bueno después empezaron a establecer verdaderas relaciones muy interesantes entre los arquitectos por ejemplo este edificio de Enrique García Formetti pues nosotros como llegábamos con este criterio de plaza elevada verdad a conectarnos hasta el edificio de Enrique y dejar el paso vehicular por abajo verdad a través de un sistema tipo aeropuerto en donde yo manejaba toda la circulación independiente de lo que eran los peatones digamos y de este espacio cubierto entonces en realidad el concepto es un concepto muy simple es un cuadrángulo con este gran pórtico que une todo perimetralmente todo el centro médico la siguiente bueno aquí tienen ustedes precisamente este edificio es de de Salas en donde ven por un lado el edificio vestíbulo conectándose directamente con el centro médico un nuevo mural que se hizo para de Chávez Morado verdad para pues recordar todo el asunto de la tragedia digamos del sismo del 85 y por otro lado el subir perfectamente desde el metro y poder subir por rampa y poder tomar por ejemplo un sistema de transporte colectivo eléctrico a través de todo el centro médico ahora por arriba verdad totalmente separado del sistema vehicular entonces manejan por un lado los accesos las salidas los insumos metabólicos digamos del centro médico todas las medicinas sacar a la basura sacar todos los desechos por otro lado sin que se vieran y por otro lado todo el manejo de enfermos todo el manejo de enfermeras por distintas entradas todo el manejo de médicos por distintas entradas entonces un problema digamos desde el punto de vista urbano muy muy interesante además había obviamente la complejidad desde el punto de vista de la infraestructura en términos de encontrarse distintas inventaciones que no se podían acabar de demoler o sacar de los antiguos edificios del centro médico y para rematar digamos esta complejidad el centro médico nunca dejó de operar incluyendo en su etapa de destrucción siempre el centro médico estuvo operando incluyendo el día después del temblor la siguiente entonces había que planear todo eso ven ustedes aquí está por un lado entonces el nuevo concepto este edificio de estacionamiento que existía este edificio de convalesientes que existía es el nuevo la nueva plaza elevada con el estacionamiento abajo ¿verdad? y por otro lado la celebración del jardín central digamos como un centro de este gran campus o ámbito hospitalario este jardín que se sube directamente a la plaza y se incorpora en los edificios o ven ustedes como ya toda la gente nos decían por ejemplo que deba funcionar que la gente iba a andar por los jardines que iba a andar por acá abajo y a la fecha hoy después de bueno más de 10 años de operación el centro médico está funcionando excelentemente bien en su concepto digamos urbano la siguiente aquí está esto de los corredores ¿verdad? cómo se establece y estos jardines están encima de todo el sistema de estacionamiento y para nosotros ya a nivel de espacio abierto nosotros empezamos a estudiar muy detalladamente todas las plazas que había hecho el seguro social en sus edificios y nos pareció que en general las plazas eran concebidos simplemente como un remanente como este concepto de lo que me quedó de espacio abierto y no realmente como un espacio de conformación urbana de vestibulación urbana de preparación o de espera hacia hacia el visitante o hacia el residente o hacia el enfermo que va a visitar estos hospitales de ahí que nosotros pensamos que las plazas deberían ser un lugar dignísimo ¿verdad? en donde pudiéramos esperar 10 y 12 horas como la gente espera indirectamente por sus gentes ¿verdad? en un estado pues casi casi de situación terminal ¿verdad? en cardiología en oncología etcétera etcétera el sistema del seguro social únicamente permite un visitante de la familia a la vez por al hospital en una determinada hora ¿verdad? de visita entonces todas las familias van pasándose este pase ¿verdad? y tienen que estar esperando afuera ¿verdad? en la plaza a que bajen donde pase a visitar al paciente entonces esto era para nosotros una parte muy importante muy humana y que además en términos de lo que pensaba la gente viera flores viera la vida del jardín viera la evolución del jardín de sus distintas floraciones de sus distintas etapas digamos de lo que es una secuencia del espacio y el tiempo en el espacio diseñado paisajístico la siguiente ven ustedes aquí por ejemplo la calle el conector se recuperaron inclusive por el INBA murales por ejemplo este es un mural ustedes seguramente lo conocen una gente de Monterrey Cantú ¿verdad? este no perdón este ¿qué? Federico Cantú exactamente este mural y este la liga digamos con la plaza elevada y las distintas manos de los distintos arquitectos que participaron en el centro médico la siguiente bueno ven ustedes aquí por ejemplo esta conexión con la idea de los jardines como un lugar verdaderamente exuberante mágico digamos transformado que evolucione en el tiempo que florece que da ánimo de vida digamos la siguiente ustedes aquí por ejemplo ya hay esta conexión del enfermo que va de un hospital a otro ¿verdad? y que tiene perfectamente puede transportarse o el enfermo que llega en auto y que sube por el elevador y se conecta en la plaza también está esta recuperación por ejemplo de de gentes maravillosas como como estos murales de Zúñiga ¿verdad? que se hicieron en los años 50-60 ¿verdad? y que estaban en el piso 14 del hospital de oncología obviamente nadie los veía en el piso 14 nosotros los volvimos a poner a nivel de primer piso en un tríptico que se abre y ven ustedes la fuerza y la expresividad de estos murales en aluminio de los años 60 este la conexión hacia el estacionamiento existente y cómo manejamos entonces el estacionamiento existente hacia la plaza la siguiente entonces este para nosotros es un caso interesante en nuestra vida profesional probablemente el más interesante probablemente el más complejo desde el punto de vista de lo que concebimos como esta relación entre arquitectura paisaje y el siglo urbano posteriormente viene en los años en el año 90 1990 se nos invita a participar en el proyecto del rescate ecológico de Xochimil como ustedes saben la ciudad de México el Valle de México era un valle aproximadamente de 3600 kilómetros cuadrados de agua en el cual nos hemos encargado bueno espacio acuático que se tardó aproximadamente 150 millones de años en crearse es decir la conformación del Valle de México geológicamente pasa de un periodo de 150 millones de años a crearse a después un periodo de 20 millones de años en la en la diluvial ¿verdad? en la que se conforman estos cinco o seis lagos ¿verdad? que conformaban el gran valle de México o la gran cuenca de México como muchos otros autores la quieren llamar a partir de la llegada de los españoles el hombre tarda exactamente 450 años en desecar esta unidad ambiental paisajística de lagos ¿verdad? creando para el año de 1990 unos remanentes pequeños en el agua de Trescoco y vean ustedes lo que representa Xochimil Huitlagua en este ámbito que era todo el Valle de México ¿verdad? laguna esta es la mancha urbana actual de la Ciudad de México ¿verdad? y un proyecto digamos de creación de parques que es un loable un cinturón verde que se quiere crear en la Ciudad de México con los cuales se han ido haciendo los parques de Contreras y Lagos Xochimil Cerro de la Estrella Tlalago de Trescoco y Sierra de Guadalajas pero esta es la realidad ecológica de lo que estábamos platicando a través de que no solamente es moderno sino ya en el siglo XVIII se atentaba digamos contra el Valle de México se trataba de desecar los lagos se trataba de sacar este paisaje dentro de la ciudad de fuera del Valle de México la siguiente esta cultura lacustre creó un no solamente una forma de vida sino creó toda una religión creó una cultura que es decir una forma de vivir una forma de pensar una forma de imaginar una forma de adorar digamos de religión el paisaje estaba sacralizado representaba los mitos eran vivos digamos tenía ánima tenía animación los cerros tenían espíritu el agua representaba otro espíritu otra entidad adorable etcétera 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 esto se pierde a partir de la de la visión que empieza de la era judeo-custriana y empieza a deteriorarse y desecarse esta vida lacustre estaba en equilibrio digamos bastante en equilibrio con su naturaleza para los años 60 o 70 esta era esta visión vamos a llamarle nostálgica de lo que representaba por un lado el Popocatépetl las chinampas y esta enorme esta cultura que venía desde el siglo X que es cuando se empiezan a hacer las chinampas y se empieza a crear todo este sistema agro-humano del Valle de México la siguiente pero para finales de los años 80 Xochimilco está a punto de desaparecer se empieza a sacar agua de Xochimilco desde el año de 1910 es decir por fin los días inaugura la extracción de agua de Xochimilco y paulatinamente se saca más y más y más agua a través del siglo sin ninguna consideración de los mantos de recarga cuífera de la situación de los subsuelos etcétera etcétera y se crea por un lado ven ustedes en ciertas partes de las chinampas ya prácticamente sin agua y otras partes de otras zonas del lago por la extracción de pozos se empiezan a hundir y se empiezan a inundar y todas las chinampas quedan bajo agua entonces queda una situación digamos de una charola que tienen ustedes así de repente voltean esta charola en la parte superior de la charola se queda sin agua en la parte inferior de la charola se inmunda digamos para los años 80 se estaban perdiendo aproximadamente 300 hectáreas anuales de chinapería en la zona de Xochimil es decir a través de invasiones ven ustedes esto era muy probablemente esto era chinampa hace un año digamos de cuando se tomó esta fotografía y ven ustedes todavía las trazas de los canales chinampas de cómo hay esta desecación y esta digamos erosión de tipo urbana sobre este sistema histórico que es una verdadera arqueología viva del siglo X la siguiente por otro lado se echan aguas negras prácticamente sobre Xochimilco y se contamina con este lirio que es un lirio que va saturando y ven ustedes ya para los años 70 esta fotografía en que ya no había canales ya no había lagos y esta es la otra zona la inundable en donde se empieza a recuperar canales antiguos y se empieza a rellenar otra vez y recrear otra vez las chinampas ven ustedes aquí no hay un solo árbol por los niveles creáticos que estaban muy altos que estaban digamos inundados en cambio en estas partes estaban los niveles bajos y ven ustedes también hay una gran mortaldad del árbol de Xochimilco que es el agua de J la siguiente la chinampa en mi opinión representa probablemente el invento tecnológico más importante de toda la vida prehispánica es un sistema creado por el hombre perfecto ¿verdad? en donde la construcción a base de ramas un entramado de ramas con lodo que extraigo del lago ¿verdad? y después con una plantación de este salix como plantiana que es un árbol sauce vertical que contiene las raíces en raíces contiene a la chinampa y la fija ¿verdad? y permite este sistema de penetración de humedad en el subsuelo la fertilización era totalmente natural a base de los pequeños lirios de los pequeños tules de toda la vegetación acuática se sobreponía para fertilizar las producciones y con esto se logró lo que ninguna otra cultura había logrado hasta 3 y 4 cosechas al año de producción agrícola en un espacio absolutamente intensivo esto permitió a los aztecas por supuesto garantizarse el alimento ¿verdad? y poderse dedicar así a la conquista ¿verdad? de todo lo que fue Mesoamérica en parte de Sudamérica entonces resulta que para nosotros esto esto que es la producción de las chinambas representa por un lado este sistema ecológico humano perfecto ¿verdad? pero no solamente eso es la siguiente representa uno de los paisajes culturales es decir uno de los paisajes creados por el hombre de mayor belleza y que se relaciona con el paraíso y que se relaciona con esta visión del sueño al transportarse ustedes en una trajinera en este en este espejo de digamos en este espejo de obsidiana vamos a decir en donde uno parece flotar y deslizarse en el tiempo ¿verdad? hay una connotación verdaderamente fuera de la realidad en lo que es este paisaje de los que yo llamo el paisaje del sueño la siguiente por favor bueno el proyecto del rescate ecológico de Xochimilco es un proyecto llegado a cabo por las autoridades de la ciudad de México ¿verdad? es un proyecto básicamente hidráulico agrícola histórico y de tipo urbano comprendió un área total de 3.000 hectáreas 3.000 hectáreas comprendió el rescate ecológico de Xochimilco y a nosotros se nos invitó se nos escogió para diseñar específicamente este espacio que representaba 276 hectáreas con este pedazo de periférico que se añadía aquí eran aproximadamente 306 hectáreas es decir que nosotros diseñábamos de estas 3.000 hectáreas aproximadamente el 10% de esta área total de actuación de las autoridades ¿cómo se lleva a cabo el rescate ecológico de Xochimilco? en el plan hidráulico se crean plantas de tratamiento de aguas negras de nivel terciario que se inyectan en los distintos en 8 distintos puntos de la de la chinampería por otro lado se crean tres niveles a base de esclusas de los lagos ¿verdad? se vuelven a abrir los canales se recogen los lirios y se crea un sistema de recolección de lirios ¿verdad? eso en lo hidráulico se les da agua a los habitantes de Xochimilco que curiosamente se les sacaba agua pero no tenían agua ellos cotaron ese tipo de contradicciones hemos caído y por otro en el sistema agrícola se recuperan aproximadamente 800 hectáreas de chinampas reproductivas productivas otra vez en su estado original este cuando nosotros empezamos a ver este lugar que realmente era una especie de zona plana agrícola que ya no era chinampería fuimos al lugar y que encontramos un paisaje bastante triste inundable sin un solo árbol junto al periférico y empezamos a estudiar con arqueólogos con historiadores con biólogos ¿cuáles eran? ¿de dónde nos podíamos vamos a llamarle agarrar para empezar a tomar las directrices del proyecto? entonces empezamos a ver que los grandes ejes tradicionales de toda la cultura prehispánica están en relación con esta cosmogonía con los grandes cerros que estábamos diciendo con los grandes valles con este paisaje regional con este casi casi con este territorio geográfico que estaba a nuestra disposición entonces empezamos a localizar por un lado por ejemplo el cerro de la estrella el ajusco los volcanes el cerro del chiquihuite el cerro del teutli y empezamos a trazar grandes ejes visuales que nos dieran una ordenación en el proyecto en esta gran escala territorial en la que estábamos actuando la siguiente por favor la segunda conformación era encontrar esta relación en cómo conectar el paisaje tradicional de Xochimilco es decir las chinampas que estarían en este lugar de lo que sería nuestro parque de esta forma nosotros este es el anillo periférico que se extiende creamos por un lado este parque sería un parque ecológico natural que estaría en esta parte por otro lado estaría un jardín botánico es decir una zona didáctica que estaría con este punto con el el centro de información del visitante y una parte recreativa pasiva en la cual estaría un paseo de a través de flores hasta llegar a un lugar de una gran explanada y un embarcadero para conectarnos a lo que sería la zona de Chinamperia pero esto no resolvía digamos la conexión histórica por otro lado entre la Chinamperia en esta linearidad del espacio hecho por el hombre el espacio paisajístico hecho por el hombre y la digamos la organicidad de nuestro proyecto entonces lo que hicimos es una etapa de transición con una zona de Chinampas y de canales que harían esta conexión digamos visual entre el paisaje existente histórico y el paisaje nuevo hacia una transición hacia el paisaje nuevo por otro lado otra de las cosas que queríamos y que empezamos a platicar con los historiadores es que México la ciudad de México había perdido para siempre esta visión de paisaje de montañas con lago con árboles ¿verdad? de grandes dimensiones y esto se había perdido para siempre entonces es una parte de lo que había que recuperar de tal forma entonces que se creó esta laguna de 50 hectáreas ¿verdad? para poder ver a través de esta enorme laguna realmente los árboles y la reflexión de las lagunas en el paisaje pero ahora se tendría desde un elemento totalmente contemporáneo desde el anillo periférico es decir que uno pasando por la vía más importante de la ciudad de México de repente uno subía a este puente y aparecía automáticamente una grata sorpresa es decir la sorpresa de este paisaje lacustre con estas montañas en el fondo bueno la otra parte del proyecto era un mercado de plantas y flores y un parque deportivo y recreativo con una serie de lagunas ecológicas de recuperación de agua es decir que una serie de lagunas que se vaciaban que se llenaban en tiempos de agua y que reciclaban el agua la infiltraban en el subsuelo y con esto creaban una serie de nichos ecológicos para recuperar distintos tipos de agua la siguiente aquí ven ustedes por ejemplo esta relación de lo que era la estructura del paisaje entre las áreas verdes las zonas forestales los cuerpos de agua por otro lado el acceso el paseo de las flores la zona central que sería la parte del jardín botánico el mercado de plantas y flores etcétera la siguiente empiezan a haber ciertos croquis con intenciones de lo que sería el acceso que para nosotros era un punto muy importante puesto que el anillo periférico era una gran obstrucción para nosotros de vamos a decir una erosión sobre el parque entonces era ver cómo íbamos a acceder desde el anillo periférico hacia un enorme vestido al centro de información y hacia este elemento que era lo que para nosotros conformaba el bosne de entrada que serían siete siete acueductos que inyectaban agua ya reciclada en el sistema de los lagos aquí está el centro de información la plaza el anillo periférico y los siete vertederos digamos sobre las las siguientes aquí está ya el paisaje construido ven ustedes la zona ambiental ecológica el jardín botánico el acceso con el paseo de las flores hasta llegar a este punto que es el embarcadero ¿verdad? y a partir de este embarcadero la conexión con el paisaje histórico la forma de este esta laguna de este de este vértice vamos a llamarle el recreativo o paseo estaba dado por el estudio hidráulico de la inyección de las aguas en este punto digamos hay una fluidez del estudio del agua en términos de cómo se debía de mover esta agua hacia acá y a esto responde esta forma digamos de este perímetro que para nosotros era muy importante que además manejaba una de las grandes ejes de trazo de composición hacia el ajuste la siguiente bueno ven ustedes por ejemplo cómo fue evolucionando el proyecto a través de múltiples croquis que cambiaban muy rápidamente por la ductilidad de las zonas húmedas o las zonas que quedaban o de repente encontrábamos estas chinampas históricas y tenían que emerger y se salían desde la tierra digamos se volvían a recuperar y a reconstruir aquí está el embarcadero y esta es la parte del auditorio al aire digamos la siguiente bueno aquí estamos en el acceso en donde entramos a este enorme vestíbulo de 70 por 70 metros este edificio que conforme el centro de información al visitante y realmente el elemento dominante es esta torre que es una torre de agua que es una una remembranza es una una metáfora digamos de los tornillos de Aquímides que llevaban agua de un lugar a otro por los grandes acueductos de México ustedes se recordarán de aquella perspectiva de aquella gran pintura de Ogorman del acueducto de los remedios en donde hay este precisamente este tornillo de Aquímides entonces esta era una especie de homenaje a esta perspectiva de Ogorman la siguiente ven ustedes aquí esta visión del gran paisaje al cerro del al cerro de 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 la Jusco el pico del Águila y lo que decíamos desde el anillo peritérico el tener esta visión de un espacio acuático de 50 hectáreas con los los grandes ejes que marcaban esta visión esta visibilidad hacia acá la reiteración digamos repetición del elemento acuático con una relación de opuestos entre el agua y la piedra entre la piedra y el aguejote entre el chorro digamos y esta piedra que flotaba en el agua la siguiente bueno esta es una vista hay un sistema de transporte colectivo dentro de todo el parque y empieza este gran paseo que nos lleva hasta el fondo que es donde está el embarcadero la siguiente cada uno de los cuerpos de agua que se diseñaron está hecho de distinta forma de distinta profundidad y se les plantaron distintas plantas acuáticas para atraer a distintos nichos en la organización de concurso que con su trabajo desinteresado hicieron posible la realización de esta extraordinaria fiesta de la arquitectura creo que además de que se logrará un excelente anteproyecto para el museo este esfuerzo dejará huella como un ejemplo de organización seriedad y profesionalismo para los futuros concursos de arquitectura que se organizan no solo a nivel local sino también a nivel nacional la excelente ponencia que acaba de presentar Mario se presta a ricas reflexiones y nos conecta con el debate que hemos estado teniendo en la academia sobre la ciudad y su proyección hacia el siglo XXI en donde los urbanistas del futuro seguramente definirán que fue en el siglo XX en donde el problema de la ciudad alcanzó proporción de crisis existe como decía Mario un descontento generalizado con el resultado del diseño urbano contemporáneo que salvo en muy contados casos no ha logrado contener ya no digamos revertir el deterioro constante de la calidad de vida de nuestras ciudades es un hecho que el urbanismo que la práctica se realiza en nuestro país está por diversas causas muchas de ellas económicas enfocado a la lucha que muchas veces parece perdida de antemano de solucionar los problemas de la infraestructura humana y que hemos relegado y prácticamente olvidado los aspectos cualitativos no cuantificables de la experiencia urbana nos preocupan de manera fundamental los problemas de circulación vehicular transporte anillos intermedios periféricos pasos a desnivel llegando en la práctica a casi equiparar el urbanismo con la ingeniería vial nos hemos olvidado en cambio de los elementos cualitativos que forma la ciudad entendiendo como ciudad con mayúscula no solamente la agrupación de personas en un lugar lo que para mi sería solo un asentamiento humano sin merecer llamarse ciudad si carece de las otras características de identidad que como decía Mario defienden su sustancia para mi ciudad es el cúmulo de experiencias urbanas cualitativas y multidimensionales que conforman la imagen que poseo del lugar donde vivo con mi familia y que crean un sentido de pertenencia e identificación podríamos decir que un sentido de hogar es la suma de elementos tangibles e intangibles que me permiten afirmar yo soy de Monterrey así como la arquitectura que resuelve únicamente los problemas funcionales pero que lo trasciende más allá no se le puede llamar propiamente arquitectura así también al urbanismo que se queda en los aspectos de infraestructura y vialidad y que no tome en cuenta prioritariamente los aspectos trascendentes de la estructura humana que no se le puede Gracias. 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 Gracias.